Francisco Morales, fallido golpe de fuego y delirio de Castillo Diario Expreso. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Sarabia, destacó la rápida e inmediata reacción de las principales instituciones del país al condenar el fallido intento de quebrantamiento del orden democrático, saliendo en defensa del orden constitucional. Lo positivo de todo esto es que, a pesar de todos los problemas de nuestras instituciones, del país, ya estamos teniendo un pensamiento democrático, un pensamiento constitucional. Todos hemos respondido casi lo mismo, sostuvo el magistrado. Morales Sarabia ratificó su condena al pretendido golpe de Estado y consideró la decisión como un delirio, una decisión inconcebible, un dejabú, una mala copia. También lee, Pedro Castillo, noblecilla niega haberlo asesorado en la decisión del golpe de Estado. Como profesor de Derecho Constitucional y juez no podía aceptar y de inmediato salimos a marcar la postura del Tribunal Constitucional, manifestó el jurista. Asimismo, resaltó la reunión que sostuvo la tarde del miércoles con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, a donde acudió junto a varios miembros del organismo que dirige para expresar el saludo protocolar de este colegiado. Lea la nota completa en nuestra versión impresa o en nuestra versión digital, aquí. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.